Su nombre no podía ser otro, Ángel Salvador. Este pequeño ha sido eso para su familia. Desde hace seis meses su madre permanece en estado de inconsciencia por una presunta negligencia médica. En estos seis meses ha luchado bien y hasta ahorita sigue luchando y yo sé que él hace por nosotros, que nosotros tanto lo queremos. Mi hijo y yo y mi familia. En verdad todo este tiempo que he pasado para mí es dolor nada más. En junio pasado Ernesto y su pareja Santa Luz buscaron en un policlínico privado una segunda opinión por un dolor en el vientre en la octava semana de gestación. En el lugar se le recetó a la joven un inyectable que le causó una alergia severa. Tuvo un paro cardiorrespiratorio que derivó en un estado mínimo de conciencia. Sí que responde solamente que ha agotado lágrimas y como que me siente. A la vez que yo llegaba me siente. Esas dos partes es que me ha dado a pensar que está bien. La mujer de 25 años ingresó primero al hospital Negreiros y luego al Sabogal. En este último un equipo multidisciplinario la atendió durante el embarazo. Desde el séptimo mes se fue preparando al bebé y aquí nació por cesárea a las 37 semanas Ángel Salvador. Un niño que nació lloró al instante, reaccionó para nosotros, tuvo un algar de nueve y a los cinco minutos nueve ha pesado tres kilos sesenta y seis, mide cuarenta y nueve. Es salud califica el caso como una proeza médica. No existe un registro, por lo menos en nuestra institución, de un caso de esta naturaleza que haya culminado de manera tan exitosa. Es el mejor regalo y esto es una alabanza al valor de la familia, al valor del amor. La denuncia contra el policlínico Señor de Luren, ubicado en el Callao, ya fue presentada ante el Ministerio Público por este joven que se dedica al transporte en una empresa de pinturas. Además del recién nacido, la pareja tiene otro niño de tres años. Ángel Salvador permanece en observación. El estado de su madre sigue siendo estable, aunque de pronóstico reservado. Ernesto quiere que la madrina de su hijo sea la ministra de la mujer, Carmen Omonte.